El rancho de HF Bar. El rancho de HF Bar es en Saddle String, Wyoming. Yo conozco Saddle String, Wyoming, es muy pequeño y estás lejos. Wyoming tiene muchas montañas y ríos. El rancho tiene mucho terreno para las actividades. Mi familia. Yo fui al rancho con mi familia. Mi familia fui al rancho para el aniversario de matrimonio de mis abuelos. Todos mis tíos y primos vinieron al rancho. Nosotros fuimos al rancho por una semana en el verano. En el rancho nosotros hicimos muchas actividades diferentes. Actividades. En HF Bar hay muchas actividades. Podía pescar, alterar, montar los caballos, caminar por las montañas, andar en bicicleta, correr y nadar. Los animales. El rancho tenía muchos animales diferentes. Tienen los caballos. En el rancho hay muchos perros. También tienen vacas, cerdos, pollos y pavos. Un día. En la mañana despierté y fui a la cafetería y yo comí el desayuno. Mi familia fui al rancho y montar los caballos. Luego nosotros almorzábamos. Después nosotros hicimos muchas actividades diferentes. A las seis y media nosotros cenábamos. Después de cenar mi familia, montó los caballos otra vez. Pescar. Un día mis hermanas y mis tíos fuimos a pescar. Fui a la especial lugar con monitores. Los monitores eran de Rock Creek England o de HF Bar. Allí los nombres son Brett y Connor. Pescaron mucho tiempo y mis primos agarraron mucho. Yo agarré no. Finalmente yo pescaba y vi una colabra grande. Yo grité y corré. Hacer una perilada. En la noche hicimos una perilada. La comida nosotros comimos muy buena y diferente. Comimos el arroz, la ensalada, el pan, la sopa, el pollo, la chuleta y el bistec. El tiró. Mi padre, mis primos y mis tíos fuimos al tiró al blanco. Al tiró al blanco, sigué el camino de los caballos. Nosotros tiramos con un arma. No tiramos a los animales, pero arcila de pillón. Las arcilas de pillón viajan en el ara y tiramos abajo. El día pasado. El día pasado yo iba a traer los caballos de los campos. El rancho tiene 220 caballos para cada persona. Los rancheros y yo corrimos los caballos a las siete y media en la mañana. Los otros galopé por todas partes. Finalmente, el viaje con mi familia fue muy bueno. Yo aprendí mucho sobre Wyoming y los ranchos. Mi familia divertirse y las vacaciones fueron muy buenas.